Grupo de Oro Presenta Horas antes, cientos de fanáticos se dieron cita fuera del recinto, donde incluso algunos estuvieron formados por casi ocho horas en espera de obtener un buen lugar para ver al cantante. Asimismo, se implementó un operativo por parte de Fuerza Ciudadana y Protección Civil, con torres de vigilancias, patrullas, ambulancias y elementos policíacos, que resguardaban la seguridad de los asistentes a este magno concierto. El concierto inició con la canción ¿Quién será?, donde el también conocido como El Sol causó sensación entre las féminas al aparecer en el escenario por primera vez para seguir el repertorio con los boleros que lo consagraron como uno de los principales exponentes de la música romántica. Podré encontrar otro amor, otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer, que no será lo que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé el sol? ¿Quién será? 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 ¿Quién será ¡Soy un tú! ¡Soy un bello! ¡Soy un tú! ¡Soy un bello! Con imágenes de Daniel Gómez e información de Christian Ruiz, Agencia Cuadratín.